Bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y un especial saludo a los miembros que soportean el canal con una pequeña aportación económica y que básicamente están viendo este vídeo en exclusiva como ya sabéis en el anterior capítulo conquistamos Bellatrix y Ariminio a la liga de Etrusca seguimos teniendo que conquistar esta pequeña isla de aquí y acabo de mover mi torre de tropa de aquí a aquí porque me lo dijo un suscriptor que no le estaba haciendo ni un puñetero caso y tenía básicamente la moral del pueblo por los suelos bueno si podrían haber revelado con el tiempo ahora por suerte está en positivo vale otra cosa que vamos a hacer es traer esta tropa yo no sé por qué siempre le digo que me quite los consejos y aún así me los pone bueno lo dicho vamos a mover esta tropa a Neópolis ya que tenemos aquí una tropa de 20 enemiga de la liga etrusca voy a estar un poquito a la expectativa quiero mover este espía hacia aquí vale muévete hacia aquí por favor que quiero ver lo que hay en esa ciudad y vamos a ir lo más antes posible a conquistarlo vale como siempre ya sabéis que podéis darle un buen like al vídeo como no que os podéis suscribir y activar la campanita si no lo has hecho ya y además estás viendo este vídeo con retraso ya sabéis que si hubiera sido miembro por menos de un eurito al mes pues hubieras podido disfrutar de este capítulo justo en el momento en el que se subió dicho esto vamos a finalizar turno vamos a finalizar turno y vamos a empezar a hacer cositas ya en este capitulazo ahí tenemos a la liga etrusca moviéndose se van a la lalia esos se van a quedar en la costa no sé por qué bueno ha muerto un niño terrible entonces se ha pegado una pequeña pero brillante le suscita bueno pues que le quieres que le haga si se ha muerto un niño se ha muerto un niño o sea poco puedo hacer ahí castigarlo tú mismo castigado venga metemos a esos que además tenemos que reflot que darles un poquito de cariño aquí vamos a hacer el templo de marte y aquí vamos a mejorar los muelles vale perfecto finalizamos seguro que quieres acabar el turno vale tecnología 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 seguimos avanzando por todo el tema económico vale ahí está nuestro agente moviéndose hacia la isla para ver qué tropas dispone el enemigo por ahí la liga atrusca que sigue cerca de mi costa pero sin atacar nace un niño población motivada todo todo son buenas noticias hay que acumular un poquito más de oro y hay que subir estos ingresos también los ingresos de comida hablando de comida y por aquí vamos a hacer terreno de pastoreo que nos dará precisamente eso más comida vemos que Atenas ha conquistado a Polonia y que no es una región colindante de ellos pero bueno ahí está ahí tienen otra ciudad de estado realmente un muchacho de esta provincia ha tratado amistad con un delfín tan amigos se han hecho que a la criatura no le importa ser la montura del chico semejante espectáculo ha traído a visitantes de todas las partes y tanto entrenamiento entretenimiento está empezando a pasar factura a la economía de la provincia cobrar por ver el delfín no vamos a matar al delfín no seamos macabros vale me gustaría en un momento conseguir excedente para eso vamos a acumular un poquito más de oro Siracusa también será un objetivo de conquista eh por supuestísimo bueno realmente el objetivo de conquista es todo el mapa población enfadada supongo que la población está enfadada por el gente delfín no? sí ni regalo de los dioses ni regalo de las diosas a ver aquí se paga por todo esto no es un circo o sí y precisamente por eso te estoy cobrando porque es un circo han descubierto a nuestro agente escondido bueno tampoco estaba muy escondido la verdad no de momento no voy a hacer reconocimiento no me merece la pena lo que quiero es que se mueva este y vamos a meter otra de espadas y otra de estas acabamos de bajar nuestros ingresos bastante con esos mercenarios bueno ahora mismo como tampoco tengo para reclutar todos los barcos o sea todas las unidades de navales que quisiera de momento no tenemos que conformar con esos mercenarios más adelante los quitaremos por supuesto ya que son bueno bastante peligrosos para la economía vale tenemos aquí vamos a meter aquí una mina a cielo abierto para mejorar nuestra riqueza sigo teniendo aquí estas malditas personas de Siracusa venetos ok vale pregunto yo si puedo pegarme a ver y entonces ese ejercito se queda más pequeño este se queda casi completo a ver tenemos los la infantería auxiliar que no la estamos utilizando vamos a meter dos de infantería auxiliar por aquí vamos a ir a esto que nos da más riqueza ahí vemos a Atenas que está persiguiendo a lo que quedaba de ese bueno de esa nación o facción veis aquí está la facción de piro destruida el sequito se expande vale expandamos un poquito más esto finalizamos turno ojo con los ingresos 508 solo es muy poquito la liga atrusca se ha retirado una parte a su ciudad venga movemos movemos y movemos vamos a hacerlo de forma inteligente todos juntos vale finalizamos turno han finalizado el pacto de no agresión de momento no significa guerra pero podría significarla vale se van de la ciudad lo cual para mi es beneficioso lo malo es que todavía no llego vale resolución automática ocupamos vale este hombre ha ascendido así que vamos a ir a ver que podemos hacer con él comandante si ponte aquí este de la reposición y aquí un poquito más de armadura cuando lo da mucha nombre habla el líder debe escuchar aplacar al pueblo vale eso ya está conquistado y por tanto estas tropas están básicamente están a punto de morir ahora es cuestión de tiempo que bueno que va a pasar la mejor vida básicamente vale vamos a cargarnos esta resolvemos resolvemos esclavizamos por aquí metemos estos de aquí y por aquí metemos esto porque nos podrían atacar estos perfectamente vale tecnología 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 vamos a investigar esto venga seguro que quieres acabar todos los siguientes asuntos sin estas tropas en tradición sin asignar aquí están vale marinas formidables vale la liga atrusca ataca neopolis vamos a autorresolver porque no vamos a poder vale ellos acaban con esa nación bueno esa región pero no pasa nada porque la podemos recuperar venga pasamos turno la liga atrusca ahora se va a defender ahí con uñas y dientes porque es lo último que les queda no nos damos un poco de oro esto es vale vamos a mejorar un poquito el tema militar otra vez vamos a meter lo baratito para darle un poquito más de potencial al ejército la liga atrusca está dando demasiadas tropas así de claro permite ir a adopción si me da igual ahí solo hay un ex soldado así que no me preocupan demasía esto si me preocupa así que vamos a mejorar ese edificio os rodeamos y enviamos este de refuerzo por otro lado a ti no te voy a enviar porque no me hace falta de momento como vamos de tal más riqueza la cultura influencia si vamos a poner Minerva que es Atenas bueno Atenea al fin y al cabo vale pasamos turno ahí está la liga atrusca que trae a sus pocas tropas hacia el territorio bueno ahora tenemos bajas nosotros efectivamente ¿qué me dices tú? vamos a comer vamos a comer se puede y vamos a comer el territorio y vamos a comer Vale, ya tenemos esto. Mejoramos esto. Pues realmente ya simplemente les queda desaparecer. Es verdad, tenemos que volver a poner el edicto de Panicirco. Ya que hemos recuperado Neapolis. ¡Eso es tu demanda! ¡Por muerte y honor! Esta gente había capturado, había cogido mercenarios. Vale, pues ya está. Liga Atrusca... ¿No hay nada más? Liga Atrusca... desaparecida. Perfecto. Alminante. Una hija alcanza la mayoría de edad. Perfecto. Excedente de población. Perfectísimo, también. ¿Aquí? Venga, pues aquí. Y aquí vamos a poner, pues si ya tenemos esto, pues vamos a poner lugar de reunión. Venga, en lugar de reunión. Por otro lado, aquí vamos a reclutar... Un par de estas. Un par de estas también. Y yo... Y el objetivo siguiente ya se va a seguir subir un poquito de la península itálica. Construcción completada. El sequizo se expande. Perfecto. Vamos a enviar estas tropas aquí. Estas volverán hacia Roma. La que me gustaría saber, Patavios, si tiene algo más. Hay bastante ejército ahí, igualmente. Este ejército es bastante débil para enfrentarse a eso, eh. Vale, auxiliares por aquí. Mejora esto de aquí también. Aquí podemos meter, por ejemplo... Pescadero. Perfecto. Nos vendrá alimentos. Y vamos a dejar justo el capítulo por aquí. Todavía no nos hemos estrenado en batalla, porque no ha hecho falta la Liga Atrusca. La verdad es que es un objetivo bastante sencillo. Nos ha complicado un poquito cuando han ido a Neapolis. Pero lo hemos recuperado enseguida. Y nada, ahora simplemente hay que acabar de tener toda la península itálica. O lo que viene siendo la Italia actual, ¿no? Que es esto de aquí. Y luego habrá que conquistar Siracusa. El cártago lo mantendré un momento todavía en stand-by. Y me iré expandiendo también por aquí. Pero bueno, dicho esto, como siempre, os recuerdo que podéis darle un buen like al vídeo. Y que os podéis suscribir y activar la campanita. Ya sabéis que con esos gestitos ayudáis muchísimo al canal. Ayudáis a crecer. Y como no, apoyáis el contenido que creo para vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.